Cuando Cuando quieras dejar de sufrir y dejar de sentir tantas penas de amores Cuando quieras volver a vivir en el fondo de mi hallarás ilusiones Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus miedos errores Ven contigo a mi mundo feliz donde puedas seguir otros rumbos mejores Que tristeza me causa mirar que no puedas lograr lo que tanto has soñado Y que bajas un rumbo por ahí sin poder olvidar ese amor fracasado Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus miedos errores Ven contigo a mi mundo feliz donde puedas seguir otros rumbos mejores Que tristeza me causa mirar que no puedas lograr lo que tanto has soñado Y que bajas un rumbo por ahí sin poder olvidar ese amor fracasado Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz de tus miedos errores Ven conmigo a mi mundo feliz donde puedas seguir otros rumbos mejores Dicen que por las noches nomás se le iban puro llorar Dicen que no dormía nomás se le iban puro tomar Pura que el mismo cielo se estremecía el doy en su llanto Como sufrió por ella y hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Paloma Que danas a ver Mi amor es Una paloma Una paloma blanca muy de mañana le fue cantar A su casita blanca con sus muertitas de par en par Juran que esa paloma Juran que esa paloma no era otra cosa más que su alma Que todavía la esperen a que regrese la desvillada Cucurrucucú Paloma Paloma Cucurrucucú Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Que van a ser Mi amor Una paloma blanca muy de mañana le fue cantar A su casita blanca con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no era otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la despichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Que van a ser Mi amor No llores No llores No llores Si me dieras un momento para amarte A demostrarte que eres tú la que fascinas Mi corazón Todas mis penas y tristezas Inexplicable Mi Si me dieras un momento para amarte A demostrarte que eres tú la que fascinas Mi corazón Mi corazón Mi corazón Todas mis penas y tristezas Inexplicable Inexplicable Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi amor Que palabras se emplearé en esta alegre canción Palabras de amor diré, nacidas del corazón Quiero estrellarte en mis brazos morena Y de tus labios sabor a la miel Sin tu querer moriría de pena Pues si me quieres pues ándale bien Vamos gozando esta vida que es corta Nos amaremos con loca pasión Que estemos juntos, eso es lo que importa Para entregarlos con el corazón ¡Gracias! Quiero verte desfrutar De la vida un gran placer Eres dulce para amar Eres una gran mujer Quiero estrellarte en mis brazos morena Y de tus labios sabor a la miel Sin tu querer moriría de pena Pues si me quieres pues ándale bien Vamos gozando esta vida que es corta Nos amaremos con loca pasión Que estemos juntos, eso es lo que importa Para entregarlos con el corazón Yo tengo que verte las glorias ¿Lo ves? Quiero que te rías Quiero que te rías Como entre las niñas Quiero que te burles Como aquellos niñas Quiero verte sufrir Quiero verte sentir No más en medio dolor De que me cansaste a mí Quiero verte otra vez No has de liberar No has de poder soportar Tus ojos cuando me miran De pena, de pena Me van a llorar Yo tengo que verte en la cara otra vez Quiero que te rías Como antes lo hacías Quiero que te burles Como aquellos niñas Quiero verte sufrir Quiero verte sentir Quiero verte sentir No más en medio dolor Del que me cansaste a mí Quiero verte otra vez No has de aliviar No has de aliviar De la pena No has de poder soportar Tus ojos cuando me miran De pena, de pena Te van a llorar Ya no voy a insistir Que te quedes Si desde hace tiempo Te quieres ir Amargarme Amargarme la vida Ya no puedes Ya no puedes Hacerme suplir Sus acciones Me ayudaron De olvidarte Me enseñaron Y si amor Ya no me quieres dar Mejor que te vayas No te derrogar Ya no voy a insistir Ya no puedo Nunca te gustar Ya lo poco que tengo Son muy grandes Los pasos que das Y aunque aprisa Siempre quedo atrás Es mejor que aquí termine Antes de que más me arruine Porque amor Ya no me quieres dar Mejor que te vayas No te derrogar Ya no voy a insistir Ya no puedo Nunca te gustar Ya lo poco que tengo Son muy grandes Los pasos que das Y aunque aprisa Siempre quedo atrás Es mejor que aquí termine Antes de que más me arruine Porque amor Ya no me quieres dar Mejor que te vayas No te derrogar Con frecuencia me paseo Por las calles de mi chata Por las calles de mi chata Con frecuencia me paseo Y no alcanzo este deseo Que me causo con la ingrata Me dice que estoy muy feo Y no le cuento a la ingrata Ay caray Ay caray Paula que buen estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Ay caray Paula que buen estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das La buena ocasión bendigo Ya se fue la que yo amaba Ya se fue la que yo amaba La buena ocasión bendigo Y aunque de ella nada digo La verdad ya me chocaba No era muy mala conmigo Pero si me regañaba Ay caray Ay caray Paula que buen estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Ay caray Paula que buen estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Muchas veces me enojaba Porque yo la consentía Porque yo la consentía Muchas veces me enojaba Hasta que ella me colmaba Entonces si le decía Paula mala y despiadada Ahora si llego tu día Ay caray Ay caray Paula que buen estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Ay caray Paula que buen estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Adiós, adiós, adiós bien de mi vida Ya no me cuentes más lo que sufriste Al mí te compré algo a la despedida También yo lo admití cuando te fuiste Adiós, 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 ya no hay remedio Toda la sangre que perdió mi alma La llevo congelada en el recuerdo Como un presente eterno de tu infamía Adiós, 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 no quiero verte Tengo miedo de que el alma me traicione Adiós, adiós, adiós y buena suerte Y que Dios en el cielo te perdone Adiós, adiós, adiós bien de mi vida Ya no me cuentes más lo que sufriste Al mí te confiará la despedida También yo lo admití cuando te fuiste Adiós, 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 ya no hay remedio Toda la sangre que perdió mi alma La llevo congelada en el recuerdo Como un presente eterno de tu infamía Adiós, 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 no quiero verte Tengo miedo de que el alma me traicione Adiós, adiós, adiós y buena suerte Y que Dios en el cielo te perdone Adiós, 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 coxa Adiós, 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 ángeles So I send you to sleep After the loving With a song I just wrote Yesterday And I hope you can hear What the words and the music Have to say It's so hard to explain Everything that I'm feeling Space to face I just seem to go dry But I love you so much That the sound of your voice Can get me high Thanks for taking me On a one-way trip to the sun And thanks for turning me Into someone So I send you to sleep After the loving And I brush back the hair From your eyes And the love on your face It's so real that it makes me Wanna cry And I know that my song Isn't saying anything new But after the loving I'm still in love with you So I send you to sleep After the loving And I brush back the hair From your eyes And the love on your face It's so real that it makes me Wanna cry And I know that my song Isn't saying anything new But after the loving I'm still in love with you I love you so much I love you so much I love you so much And it makes me Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.